Vamos a ver esta experiencia y además vamos a tener que recargar cuál es el fondo de todo esto. El empleo, el trabajo y sobre todo lo de los más jóvenes y las más jóvenes no se consigue por medio de la competición entre unos y otros, se consigue mediante la cooperación. Y además vamos a ver una forma de abordar un problema endémico, un problema estructural desde una de las patas de lo público que es lo municipal.